Ya tu sabes quienes somos Strike Life Music Señor, líbrame de gente mala De toda esa gente que son bien malvada Ellos no quieren que yo gane Ellos no quieren que yo gane Señor, líbrame de gente mala De toda esa gente lo que quieren drama Ellos no quieren que yo gane Ellos no quieren que yo gane Ellos no quieren que yo gante y yo lo sé Que porque yo tengo escrito dicen me viré Pero yo desperté de ese sueño que viajé Ahora vas a ver lo que yo soy capaz de hacer Pa' ti no necesito mucho cash y corta Una cubana, un piquete y torta Tranquilo porque si no me soportas Déjame explicarte que el tiempo se me acuerda Campesino de los reventados, directo desde agunta Lápiz preparado sin goma y con el sacapunta Y por si me preguntan Esto y que escribo en el cemento Si que se partan las puntas Yo soy el mismo, el de las vacas flacas El que ahora vive en abundancia porque Dios se paga Mucho cash, cash, loco de donde no te imaginas Por eso ya no me acelero, mi fe ya está muy convencida Señor, líbrame de gente mala De toda esa gente que son mamá en bala Ellos no quieren que yo gane Ellos no quieren que yo gane Señor, líbrame de gente mala De toda esa gente lo que quieren drama Ellos no quieren que yo gane Ellos no quieren que yo gane Ellos no quieren que gane Ellos no quieren que grabe Ellos no quieren que lo mío sonará por todos los lugares Me gusta el sonido El 24-7 ya tú sabes mijo Tírame lo tuyo Nos fuimos a lo lejos Y muchos de ustedes dicen que esto es complejo Pero yo les digo homie esto es la verdad Todo lo que yo canto homie esto es realidad Porque me dicen Lo tengo que decir Todo lo bueno, todo lo malo hará BBC ¿Por qué mentir? Si Lo tengo que decir Si Todo lo bueno, todo lo malo hará BBC Ya tú sabes quién es Este es el Leo El coeta De la música urbana Díselo Leo Señor, líbrame de gente mala Eso es así De toda esa gente que son bien malvada Ellos no quieren que yo gane Ellos no quieren que yo gane José Tu shout Señor, líbrame de gente mala De toda esa gente que son bien malvada Ellos no quieren que yo gane Ellos no quieren que yo gane Gracias.